Te extraño más que nunca mi amor Quisiera mirarte una vez más El dolor de no tenerte me lastima Y en verdad que más no puedo vivir sin ti Me atormenta la distancia entre tú y yo Y me duele estar lejos de ti mi amor Ya no sé qué voy a hacer Creo que voy a enloquecer Cuando quiero mirarte y no te puedo ver Porque tú no estás Mi vida ya no es vida Ya no tiene paz Mis noches son muy frías Solo hay soledad Me llena tu recuerdo Te acaricio entre sueños Porque tú no estás La luna ya no brilla Ya no alumbra más Y tu fotografía Es solo mi compañía Porque tú no estás La borrengada norteña Me atormenta la distancia entre tú y yo Y me duele estar lejos de ti mi amor Ya no sé qué voy a hacer Creo que voy a enloquecer Cuando quiero mirarte Cuando quiero mirarte Y no te puedo ver Porque tú no estás Mi vida ya no es vida Ya no tiene paz Mis noches son muy frías Solo hay soledad Me llena tu recuerdo Te acaricio entre sueños Porque tú no estás La luna ya no brilla Ya no alumbra más Y tu fotografía Es solo mi compañía Porque tú no estás Porque tú no estás Porque tú no estás Gracias.